las víctimas y dinero que acababa de cobrar. Efectivamente se ve el extorsionador que ha cobrado el billete. Se va a proceder a realizar registro personal. Esta es la captura de Héctor Paucar de la Cruz, de 44 años, quien fue detenido cuando extorsionaba al dueño de una empresa constructora, según la policía. Él le exigía una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida. La intervención ocurrió en Surquillo. El detenido tenía en su poder todo el dinero que le entregó la víctima. Además, le hallaron un celular, tarjetas de crédito y una hoja con varios nombres de presuntas víctimas. Héctor Paucar registra denuncias por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud y, además, por extorsión. El operativo estuvo a cargo de los agentes de la División de Inteligencia contra el Crimen y la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI. El detenido fue llevado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal en la Avenida España, en el cercado de Lima, donde permanece detenido. Y en Puente Piedra, la policía detuvo a nueve personas, entre ellos cinco mujeres.